Conductos es una instalación interactiva que se presenta en el marco del Festival Internacional Cervantino para su quincuagésima edición. Puedes visitar la instalación en el área de Pastitos en la ciudad de Guanajuato del 13 al 29 de octubre en un horario de 8 a 10 de la noche. Existen dos formas de interactuar con Conductos. Se puede realizar de forma presencial grabando un mensaje referente al 50 aniversario del festival, utilizando los micrófonos ubicados alrededor de la instalación o virtualmente al acceder a conductos.art donde podrás grabar tu mensaje de forma remota, enviarlo a la instalación y escuchar mensajes generados por otras personas. ¡Te esperamos! Gobierno de México